14 periodistas, blogueros y profesionales de los más prestigiosos de España en el sector alimentario están estos días en los Palacios Villafranca para participar en la nueva iniciativa desarrollada por el Ayuntamiento dentro del proyecto de la marca Destino Gastronómico. Se trata de un programa de promoción turística bajo el lema Arroz, Flamenco y Girasol, que tiene como objeto dar a conocer la gastronomía y la riqueza de los productos de la huerta palaciega, su encanto paisajístico y ornitológico, el patrimonio local y cultural y las tradiciones. Esta nueva campaña tiene como marco el Festival Flamenco de la Mistela, que se va a celebrar hasta el domingo 10 de junio. Este grupo de profesionales de la gastronomía y el turismo fue invitado anoche a la gala Palo, Plato y Compás, en la que bares, restaurantes, cafeterías y confiterías palaciegas presentaron sus nuevas propuestas culinarias tomando de referencia precisamente nuestro Festival Flamenco, uno de los más importantes de toda Andalucía. Esta gala fue presentada por el periodista local Álvaro Romero y tuvo lugar en la Taberna La Liebre, un establecimiento fundado en 1988 por Antonio Caballero Falcón, por donde han pasado gran cantidad de artistas y que en la actualidad es regentado por la tercera generación de la familia. Fueron algunos de sus representantes, Antonio y Adrián Caballero Ponce, los encargados de dar la bienvenida a todos los presentes y recordar la evolución que ha ido experimentando en el mundo de la gastronomía este negocio palaciego. Taberna La Liebre empezó siendo un tabanco donde los mansioneros llegaban de hacer las telas del campo, traían sus productos de nuestras tierras, rajaban sus tomates, sus pimientos, sus cebollas y hacían su picadillo con un puñado de sal, no había más. Y poco a poco se ha ido avanzando, porque la gastronomía ha ido avanzando y para bien, la verdad. El recuerdo de los años 89-90, como estáis viendo, Hermani, hemos vivido muchos momentos con Hermani, Manuel Horta, Curros Negrito, la Zaga de los Distinguidos, que recuerdo que Oceal Carmona la primera vez que cantó fue aquí en Taberna La Liebre para muchísima gente. Iba Mario, del grupo Más Gusta a Mí, mi amigo, mi compadre Rubén también, que fue la primera vez que cantó, que bueno, él se ha dedicado más al tema del pastel y creo que le va mejor. Pero la verdad que he vivido muchos momentos muy emotivos. Durante la proyección de un vídeo realizado por la empresa local Grado Creativo, los asistentes a la gala se pudieron hacer una idea de la gran carta de platos, tapas, dulces y bebidas confeccionados para esta iniciativa, palos, platos y compás, inspirados todos ellos, como no podía ser de otra manera, por diferentes cantes flamencos. Posteriormente, uno a uno, cada establecimiento participante sacó a escena su particular receta, destacando la relación de sus principales elementos con el cante hondo. El primero fue la Taberna La Liebre, que dio a conocer su nueva receta, alegrías de Cádiz con atún de barbate. Casa Troncoso presentó gambones por alegrías de Cai. El restaurante Casa Moral presentó sus chocos con guisantes de los palacios por peteneras. El restaurante Manolo Mayo llegó con caña de salmonete con coliflor y huevas de trucha. Juanma, restaurante con guajiras de choco a la cochambrosa con espárragos trigueros. El bar Rocío con taleguillas de filo y mar por soleares de triana. El plato del restaurante La Pachanga era milongas de alcauciles con guisantes de la huerta palaciega. El restaurante Nonina, rollitos de calabacín rellenos de bacon y queso cheddar sobre crema de calabacín por bulerías. Bar Pizzabrosa Morillo sorprendió con tientos de brocheta de pluma ibérica con puré de patata y compota de manzana. El restaurante Casa Joaquín hizo lo propio con sus milojas de presa ibérica con salsa sequirilla. En cuanto a las confiterías y cafeterías implicadas en el proyecto Destino Gastronómico, las novedades presentadas fueron gin tonic de hierbabuena por tanguillos de Bar Manhattan, caña sevillana de hojaldra al turrón de confitería Pepita Vázquez, canutillo hojaldrado a la granaína de confitería Distinguido, rondeñas de naranja y chocolate propuesta por horno La Magdalena, toque por cantiñas de confitería Navarro, soleá de afogata con base de chocolate blanco de café Hollywood y por último tanguillos de canela de la cafetería Mirata. Todas estas delicias fueron dadas a conocer junto con las actuaciones de cantadores locales que interpretaron algunos de los palos flamencos más conocidos. Así se pudo escuchar en directo al joven Juanelo por alegrías, a Juan Murube por cantiñas y juajiras, al guitarrista Marco Serrato por Paco Cepero y Toli de los Palacios por seguidilla. Durante el acto también se destacó el trabajo y la implicación que en la promoción de la marca Destino Gastronómico vienen realizando empresas palaciegas como Ocho Huellas, Tierra Palaciega o Grado Creativo. El alcalde de los Palacios y Villafranca, Juan Manuel Valles, recordó que hace menos de un año se empezó a trabajar en este proyecto de promoción turística, consiguiendo algo tan importante como que el tejido empresarial de nuestro pueblo se uniese en un objetivo común, con el objeto de que lo que es una realidad, que nuestro pueblo se come muy bien, se envuelva de una marca consolidada que ya va más allá de la provincia de Sevilla. A mí me llena de orgullo ver como restaurantes que tienen mucho prestigio conocido en España, pues todos han puesto la generosidad en una misma bolsa y estamos sacando de manera común un proyecto que se llama Destino Gastronómico. Así que gracias también a nuestros restaurantes, a todos los establecimientos que están integrados en Destino Gastronómico, porque también estáis haciendo una apuesta importante de prestigio y económica para consolidar esto y estamos sembrando para que en un tiempo no muy lejano los palacios se hayan consolidado definitivamente como un destino gastronómico más allá incluso de la provincia de Sevilla. Durante todo este tiempo, Destino Gastronómico ha estado unido a los eventos más relevantes de nuestra localidad y en estos días se alía con el Festival Flamenco de la Mistela. La iniciativa concreta que hoy estamos presentando aquí, que es arroz, flamenco y girasol, resume muy bien lo que queríamos también. Y era por un lado aprovechar la calidad de nuestra gastronomía, lo bien que se come en nuestros restaurantes, la calidad de nuestras confiterías y también cómo trabajan en las cafeterías y vades de copas, unirlo a los momentos quizás que tengan más contenido a las fechas más señaladas que tenemos en nuestro pueblo. En este caso, el que nos trae hoy aquí es el Flamenco de la Mistela, el Festival Flamenco de la Mistela, que es un festival de muchísimo prestigio y que lo tiene y además va creciendo por un momento excelente que vive el flamenco en nuestro pueblo, donde tenemos grandes voces, como José que está aquí, que es maestro de cantadores, pero tenemos una generación que viene empujando muy fuerte y que además también se ha materializado en el relevo generacional que tenemos en la peña flamenca, que también tiene gente joven que conoce muy bien de lo que habla. Valle también destacó que es un orgullo contar en la iniciativa Arroz Flamenco y Girasol, hasta ahora la mayor apuesta de promoción turística de nuestro pueblo, con la participación de una amplia representación de los mejores profesionales, periodistas y críticos del sector gastronómico de nuestro país. Y para nosotros era una apuesta importante en el mundo del flamenco, bueno, pues nosotros nos hemos abierto la camisa para que vean lo que hay en los palacios, queremos que os lleven unas buenas sensaciones de nuestro pueblo, del flamenco, de los paisajes, porque también el Arroz Flamenco y Girasol hace un guiño muy importante a nuestros paisajes de marisma, a la riqueza ornitológica, a las lagunas que tenemos protegidas, donde se pueden ver una cantidad de aves, especies protegidas, y que todo eso hace una mezcla magnífica para que los palacios de Villafranca sea un lugar atractivo, al que venir e irse con la mejor sensación que es con la que se va uno cuando come bien. El acto concluyó con un fin de fiesta flamenco en el que participaron a El Baile Charo de la Yesca, a la guitarra Marco Serrato y al cante Pedro Lucas, Alfredo Santos y Juanelo.